El agua. Es tan fácil conseguirla, yo creo que todos la tenemos de alguna u otra forma, pero es a veces tan difícil decirte consúmela, tómala, porque no lo haces, porque no te gusta. Hay gente que dice, no, el agua no me gusta, yo no paso el agua, no, agua sola no puedo. Si bien es cierto, cualquier líquido es válido, pero hay mucha gente que toma bebidas azucaradas, le gusta el dulce, entonces no pasa el agua. El agua es beneficiosa para nuestra salud enormemente. El agua lubrica nuestros músculos y nuestras articulaciones y las protege para que vivamos mejor, para que puedan funcionar mejor. El agua es un gran aliado en nuestra salud diaria. El consumo adecuado de agua es fundamental para que tus riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar residuos y nutrientes a través de la orina. Pero ¿por qué te digo adecuado? Porque todos los excesos son malos, y yo te he hablado de los excesos. Es malo tomar mucho alcohol, comer muchas frituras, es malo hasta cuando uno dice, ay, me alimento bien, yo como saludable, claro, pero los excesos son malos, porque por más saludable que te alimentes, no puedes comer cantidades grandes, ¿no? Entonces hay que comer siempre medido, siempre viendo lo que nos favorece para, o sea, lo que va bien para nuestro cuerpo. Entonces es igual que el agua, no puedes excederte en tomar demasiado. Pero tú dirás, ¿y cómo me voy a dar cuenta? Yo tengo sed, tengo sed todo el día y todo el día tomo agua. ¿Cómo te vas a dar cuenta? En tu orina. Porque tú vas al baño, porque si tomas bastante agua vas a ir, te aseguro que vas a ir a cada rato al baño. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Por el color de tu orina. Por ejemplo, en las mañanas cuando uno se levanta, el color es más cargado, porque pues estás toda la noche, no has bebido agua y se concentra. Entonces es más cargado durante el día, conforme pasan las horas y vas bebiendo agua y vas haciendo tus actividades y vas comiendo, porque todo tiene agua, las verduras, los vegetales, todo tiene agua. Pero pues es bueno tomar agua, agua. Entonces en la orina va saliendo más clarita. Ahora, tampoco es bueno, como digo yo, los extremos, ¿no? Siempre es bueno que sea clarita, pero no así, sino que tenga un puntito amarillo, o sea, un colorcito de orina, ¿no? Normal. Este, si ya sale mucho, si tú ves que tú no tomas agua, tú dices, ay, no, yo soy una persona que no tomó mucha agua, y te sale de este color la orina, pues acude a un médico, ¿no? Siempre es bueno hacerse exámenes, consultar a un médico. Es bueno que vayas a un médico una vez al año. Bueno, es importante hacerse un chequeo anual. Así como cuando nuestros hijos eran chiquitos, que nosotros los llevábamos todos los meses al doctor, después cada seis meses y después una vez al año para un chequeo, cuando los niños son pequeños, uno está atrás de ellos. Cuando nosotros somos grandes, de verdad nos olvidamos de ir a la consulta, nos olvidamos de hacernos un chequeo. Es más, yo he escuchado a personas que dicen, ay, no, 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 yo no quiero ir al doctor, porque de repente tengo algo y no quiero enterarme. He escuchado, he escuchado, si tú eres esa persona, sabes lo que te estoy diciendo. Entonces, hay que hacerse los chequeos, no hay que darle miedo al médico. Hacerse un control una vez al año es bueno. Otra cosa para la que es buena el agua, y eso sí, es buena para la piel, la elasticidad de la piel, la tonicidad de la piel, el agua es beneficiosa para que nos mantengamos hidratadas. Todas las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. El cuerpo humano es 60% agua, el cerebro 70% agua, la sangre 80% agua, los pulmones 90% agua. Nuestros músculos, esos músculos que nos gustan fortalecer, 75% agua. Entonces, después de ver este video, dime aquí, voy a dejarte aquí esta pregunta, quiero que aquí me respondas, aquí. ¿Vas a tomar agua? ¿Vas a tomar agua? Sí, ¿no? No te olvides de tomar agua, por favor. Lo hago con mucho cariño. Hago así estos videos porque quiero ayudarte, porque quiero dejarte un mensaje, un mensaje que te sirva. No cualquier cosa, no cualquier cosa que no sea útil para ti. Entonces, lo que yo quiero es ayudarte a tener una vida más saludable. Quizás ya la tengas y quizás no, pero tú puedes empezar. Nunca es tarde. No se diga, ay, no, ya es tarde para mí, ya tengo 70, 60, 80, ya es tarde para mí. No, nunca es tarde. Ni para ti joven, ni para ti adulto, ni para ti abuelito, ni para nadie. Nunca es tarde. Hay que hidratarse, hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicios todos los días porque es indispensable para poder vivir bien. Ejercicios. Es lo que yo hago y siempre te voy a dejar aquí, en este sitio, en este lugar, aquí donde me estás viendo, ejercicios. Ejercicios para que te fortalezcas fácil en casa porque no necesitas gastar ir a un gimnasio. Tú puedes en casa ejercitarte con todas las cositas que tienes. Y sigue mis consejos, mis videos, si te gustan mis videos, si te gusta mi contenido, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con quien creas que lo necesite, con quien creas que necesite un empujoncito para que se ponga a entrenar. Es fácil entrenar conmigo, con Abuela Fit Perú. Puedes entrenarte en una silla, en el mueble, en la cama, donde quieras, cocinando, lavando los platos. Tengo miles de videos que puedes ver en todas mis plataformas, en todas las redes sociales. Me encuentras como Abuela Fit Perú. Te mando un beso grande, te quiero mucho, tienes todo mi cariño. Espero que me dejes un comentario aquí porque me va a gustar responderles a todas. No te olvides de visitar mi página web www.abuelafitperú.com porque tengo cosas interesantes para ti. Un beso, buen inicio de fin de semana. Buen viernes para todas. Chao.